Pocho Toma Pocho Toma 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 Se me fue Espérate loco Espérate Espérate Es loco Para acá, para acá Vente, vente Vente, loco Bueno, estamos con Pocho Vamos a echar gasolina A buscar algo de tomar Y nos vamos para la playa ¿Verdad Pocho? ¡Vámonos! Ahí, ahí, ahí Espérate Pocho Espérate Quieto, quieto Me voy a bajar a echar gasolina Me esperas aquí Déjame llevarme esto Porque tú eres capaz de marcarlo No mees la guagua ¿Ok? Por favor Vengo ahora Quieto ahí Oh, shit Quieto, quieto Quieto Vamos a hacer Está loco por brincar. Un sellito pocho, un sellito, un sellito. Gracias, vengo ahora. Déjame quitarle esto. Quitarle esto. Para pegarlo aquí. Vengo ahora. Vamos para la playa. Llegamos pocho. Nos bajamos. Vente. Vente Cozo. Vente Cozo. Vente que bonito. Vente que bonito. Vente Cozo. Vente Cozo. Vente Cozo. Vente Cozo. Vente Cozo. Vente Cozco. 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 Bebe, bebe agua Un poco, un poco para él Mira que era la botella para jugar Vamos a pocho, toma toma Vamos a pocho Pocho Se me fue Atrapamos el fugitivo, aquí lo tenemos Vamos a ver si te atreves a mojarte Espérate que tienes un vector, porque baja la patita ahora No soy No te gustó esa? Ese queda tranquilito, verdad? Es verdad que si Que habrá aquí? Encontraste una botella Que paso? Te enredaste? Ya no te enredaste Donde tu te trajiste eso? Tu no estabas ahí Estoy paseando a pocho Te gusta la playa pocho? Ah? Ah? Te gusta la playa? No te lo encuentras No te lo encuentras Te gusta la playa Te gusta la playa ya está más oscuro de lo que se ve en la pantalla el panito aquí se quiere ir ya, le servía agua pero no quiere beberlo aunque sé que está ahí con la lengua por fuera, está seco pero pues creo que voy a comprar comida y eso y pues a darle de comer a este que no ha comido a ver eso gente pocho aferta la botella, muy bien aferta la patita un poquito ya nos vamos, a darle a comer a pochito yo le voy a comprar algo yo, no sé si la familia quiere, eso lo voy a llamar ahora no, te voy a dar un canto de nove pero no le digas a nadie, no me chotees no por nada, yo seguiré comiendo aquí, gracias por acompañarnos a Pocho y a mí a la playa o a la primera vez de Pocho a la playa espero que les haya gustado el vídeo y si crees que Pocho es cute, recuerda darle like, suscríbete y activa la campana para que te avise cuando suba otro vídeo maybe tenemos otro cambio de Pocho, siempre va a haber cambio de Pocho por ahí nos vemos en la próxima ¡Suscríbete y activa la campana! 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 ¡Suscríbete y activa la campana!